hola estimados amigos les saluda a jorge serinza yo soy músico saxofonista y en esta semana haré una serie de vídeos en los cuales les voy a explicar algunas generalidades del saxofón y también voy a hacer el ejercicio de ir enseñando algunas cosas técnicas para que las puedan ir trabajando en casa estos días que son de guardarnos en la casa podemos aprovechar el tiempo con los que tienen el instrumento y haciendo algún adelanto técnico entonces voy a ir con la parte introductoria y tengo mi saxofón voy a explicar algunas cositas básicas que tienen que ver con cómo hacer sonar el saxofón y cómo trabajar las primeras cuatro notas del saxofón esta es la boquilla hay diferentes tipos de boquillas cada quien va escogiendo ya con el transcurso del trabajo con el instrumento la boquilla que más se acomode a sus necesidades en este caso yo estoy utilizando una boquilla parley de pasta da un sonido latoso cada boquilla da un sonido bastante particular hay unas boquillas que dan unos sonidos opacos dependiendo el género de música que interprete pues se utiliza el tipo de boquilla como yo toco más que todo música tropical música norteña entonces tengo que buscar una boquilla que se adapte a mis necesidades tímbricas entonces como yo toco mucho a la par con el acordeón y a la par con otros instrumentos de metal entonces tengo que utilizar una boquilla que me dé un sonido un poco más estudiante más brillante la boquilla está constituida por una parte plástica que es donde resuena la vibración que se producen a partir de esto esta es la caña la lengüeta que vibra y nos produce el sonido existen diferentes tipos de materiales de cañas está en este caso es plástica existen unas de madera lo que pasa es que con el tiempo se han implementado este tipo de herramientas porque para el saxofonista también es muy costoso estar compre y compre cañas cada rato una caña tiene una durabilidad cuando se estudia y se trabaja por ahí de dos meses tres meses ya después de eso ya no nos funciona entonces definitivamente tenemos que buscar una herramienta que nos brinde también algo de comida porque a veces se gana bien a veces no se gana también entonces por esa razón toca buscar algo que le dure a uno un poquito más entonces tengo la lengüeta la boquilla y debe haber alguna cosa que me ajuste esa lengüeta la boquilla entonces en este caso tengo acá también existen diversos tipos de abrazaderas hay que colocarla con todo el cuidado por encima de la caña para no dañarla para no romperla y tengo entonces aquí ya armada mi boquilla con mi caña para proceder a comenzar a hacer sonido la embocadura es importante en el saxofonista porque a diferencia de algunos instrumentos de boquilla de metal como por ejemplo las trompetas como con los trombones aquí nosotros tenemos que cuidar la caña de los dientes entonces la trampa para que el diente no le dé a la caña es colocar el labio por encima del diente un poquito hacia adentro de tal manera que cuando nosotros mordemos el diente no le dé a la caña y la ropa entonces esa es la forma de embocillar acá colocamos el labio sobre los dientes y así no es como si estuvieramos entonces el primer trabajo que hace el saxofonista cuando está comenzando es tomar su boquilla y tratar de hacerla sonar sola ahí puedo obtener diferentes notas y eso es lo primero que hace el saxofonista coger la boquilla y tratar de hacerla sonar solita